Hace algunas semanas, en el estado de Durango, un adolescente decidió terminar con su vida por cuestiones de bullying en la institución donde estudiaba. Ante esta lamentable situación, la diputada Sujei Torres indicó que el actual ritmo de vida incide en que los padres de familia cada vez tengan menos tiempo para sus hijos, además del mal uso de los aparatos tecnológicos. Hoy en día papá y mamá salimos a trabajar, trabajamos todo el día para poder llevar un poquito más de recurso a la casa y darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos y desafortunadamente quienes están educando, enseñando a nuestros hijos, pues es el celular, es la computadora, son las redes sociales, gracias, y estamos descuidando como papás esa parte tan importante que es, pues que están viendo nuestros hijos en las redes sociales, qué están pensando, con quién se están juntando, qué llevan a la escuela o qué piensan. Entonces, desafortunadamente nos alcanzó la tecnología y es un tema que tenemos que atender y que tenemos que adecuarnos, pero no debemos de descuidar lo más importante que es la salud mental, donde es un día ni es adolescente. Acabamos de presentar una iniciativa en donde a través, bueno, yo soy presidente de la Comisión de Educación por esta iniciativa, tiene que ver de poderle dotar a la Secretaría de Educación atribuciones para que la Secretaría de Educación pueda firmar convenios de colaboración con universidades privadas y públicas para que los alumnos que van a ingresar de las carreras de Psicología y Trabajo Social hagan su servicio social en las escuelas públicas de nivel básico, ¿por qué? Se dice en el papel que todas las escuelas tienen psicólogos, no todas las escuelas lo tienen, y las que tienen tienen un psicólogo que tiene que atender a más de mil niños, 800 a 1.200, 300 niños, es imposible. Y ahorita con el tema de salud que estamos viendo tan complicado en el tema de salud mental, pues es imposible que un psicólogo atienda tantos temas. ¿Qué es lo que queremos? Que estos alumnos que están especializados, están especializando en el tema, detecten algún tema de salud mental en nuestros niños, depresión, ansiedad, y que ellos los puedan canalizar ante las autoridades correspondientes para que le den el seguimiento.